¡Suscríbete al canal! Juan Carlos Hernández es licenciado en Diseño Industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana e Ingeniero de Calidad de la Industria Aeroespacial en Querétaro. Es coordinador de la Iniciativa contra la Contaminación Lumínica de la Sociedad Astronómica Querétana y divulgador de la ciencia por LUNAP. Lleva 20 años de pertenecer a asociaciones astronómicas. Es promotor de la protección ambiental y los cielos oscuros por medio del blog Entendido y Anotado, así como por medio de entrevistas de radio y medios impresos. Ha sido dos veces finalista del concurso de astronomía Maratón Messier México en 2014 y 2018. Fue participante de la Iniciativa de Cielos Querétanos del Patronato Turístico de Pueblos Mágicos del Semidesierto en 2012. Asimismo, es fundador de la Agencia de Estroturismo Astronómica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este Anecdotario de TVUAC. Hoy vamos a hablar de las estrellas. Juan Carlos Hernández, bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Pues Juan Carlos es un observador del firmamento. Es una práctica de la humanidad, de toda su historia. Y además es un promotor de la observación del firmamento. A ver, Juan Carlos, platícanos. Sí, vaya, esto es un hobby, ¿no? Para todas las personas que alguna vez se hayan escapado de la ciudad y hayan tenido la oportunidad de ver el firmamento, van a tener una sensación como de profundo cuestionamiento o de mucha espiritualidad, incluso lo podría decir, porque cuando uno voltea hacia arriba y ve todos estos puntitos, empieza a tratar de concebir la magnitud de nuestras escalas, ¿no? Entonces, eso es como la parte mucho de pasión, ¿no? La parte en la que cuando uno hace esa experiencia se da cuenta de que uno llega a la vida para trascender, para ser más. Solamente los animales buscan la comida del día a día. Solamente los seres que no tienen este nivel de conciencia son los que viven viendo lo prioritario y lo importante. Pero cuando te sales a ver el espacio, a ver el cielo, es cuando dices, ¡guau! O sea, la conciencia es ver más arriba. Entonces, bueno, esto es en cuanto a hobby. Y bueno, también, pues, parte de disfrutar esta experiencia y este hobby es, como lo dije, como lo acabo de decir, escapar de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque tenemos que huir de la ignorancia y de la ineficiencia que generan que el alumbrado público y el alumbrado de las casas no esté apantallado y se vaya hacia el cielo. Y entonces tenemos que huir, tenemos que escapar. Eso se llama contaminación lumínica. Ah, a ver, explícame una cosa. ¿Por qué digo? Es evidente que en las ciudades, si tienes suerte, se ven dos, tres, cuatro estrellitas ahí y en el campo cambia la cosa. Pero podría evitarse esa contaminación. Y además se podría evitar de una manera muy fácil, muy fácil. Solo son dos acciones en cuestiones terrenales, en cuestiones del ciudadano de a pie. Que sus focos no vayan, no vean hacia el cielo, que los focos estén apantallados. O sea, que cuando uno ve a la casa, digamos, de enfrente que está la luz, así el foco puesto directo al socket, no se ve iluminado todo alrededor, sino que se le ponga una plaquita, un cartoncito para que la luz no se vaya hacia arriba. Y número dos, que la luz, y esto es algo nuevo, esto sí es nuevo, que la luz no sea blanca, porque la luz blanca se compone de todo el espectro visible, o sea, de todos los colores. Y se compone entre todos los colores de la luz azul. Y la luz azul es la luz que al ser humano y a todos los animales y a las plantas les avisa que es de noche. Y necesitan los seres vivos saber que es de noche para secretar las hormonas del descanso, del sueño, para generar las sinapsis neuronales, todo en la noche. Entonces, cuando a la noche le quitamos el hecho de que sea noche, uno puede transitar con toda seguridad en las calles, en el arroyo vehicular o en las banquetas. Si la iluminación es hacia uno y es ámbar, como fue durante medio siglo. Sí, después llegó la blanca. Ahora veo algunas lámparas del alumbrado público que regresan amarillo. Ojalá estén volviendo a la luz cálida, el tono que tenía la luz de sodio, este amarillo ámbar. En términos técnicos se le dice 2300 Kelvin, pero mientras esté cálida, eso hace que cuando tú te duermas, si se te mete la luz por las ventanas y no tienes de estas cortinas que son como blackout, o sea que totalmente bloquean. Si no tienes de esas, se te mete la luz y entonces tú crees que estás durmiendo, pero no llegas a los grados más profundos, a los niveles más profundos de sueño. Lo que le llaman el movimiento rápido del ojo, el REM, es el nivel 1, 2, 3 y REM. Entonces, si no llegas al fondo, al sueño más profundo, no descansas, no se genera sinapsis, no se limpia tu cerebro. Entonces, es bien importante bloquearte la luz en lo que se cambia el alumbrado, en lo que esta batalla continúa para que no se haga más luz blanca. Es importante que te bloquees y ni se diga del celular, ¿no? El celular no dormirse con el celular, pero bueno, eso ya no es tema de astronomía. Es de otras malas costumbres. Exactamente. Ahora, por lo pronto, bueno, nunca había oído, Juan Carlos, ni conozco ningún programa o tendencia de algún municipio, que son los responsables del alumbrado público, de tener esta preocupación, ¿no? Y entonces, claro, ahora las ciudades impiden ver, gozar, gozar de las estrellas, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué haces tú al respecto? Mira, te voy a comentar algo. Efectivamente, los municipios establecen los reglamentos, pero afortunadamente México es pionero a nivel internacional en generar una ley federal. En el año pasado, en 2021, se promulgó, ahora sí de manera oficial, la ley federal de protección al ambiente y de equilibrio ecológico, y esta ley incorpora, y por primera vez a nivel mundial, que entre las contaminaciones que hay que mitigar, que no solamente es el polvo, no solamente son los ruidos, no solamente son las partículas suspendidas, también son la luz parásita y contaminación lumínica. O sea, por lo menos el concepto ya existe, por lo menos la ley ya lo pide, eso es muy buen avance y nos pone como punteros. Y ahora sí, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo se cascadea esa ley que es federal y que es general? Bueno, pues nosotros, afortunadamente, nos recibió el Instituto de Ecología de Querétaro, nos recibió en diciembre, pues para que le expliquemos qué es eso. O sea, ya llegó la ley y entonces empiezan a asesorarse cuáles las asignaturas pendientes, número uno y más importante, que la gente sepa de este problema, porque es la gente la que mete presión a través del activismo, a través de cuestionar a los políticos. Y por qué no, no falta que quizá alguien conozca a algún legislador o algún actor de los que construyen el reglamento local, de manera que cuando estén como en una conversación coloquial, se aproveche para decirle, oye, esta ley, pues qué onda, cuando en Querétaro, la ley estatal de Querétaro ya incorporó el concepto en diciembre. O sea, les tomó menos de un año alinearse. Faltan algunos detalles, pero sobre todo el reglamento local, en el que diga, oye, no pongas la luz, si pones esta luz arquitectónica, o sea, de la que avientan, por ejemplo, los arcos o en el centro, que avientan la luz totalmente hacia arriba, puede haber luz decorativa si la arrojas a plomo contra la superficie arquitectónica. Lo tiene porque será el cenit, o sea, el cenit se desperdicia el 99%. Y luego vas caminando y no puedes ni caminar, ya no digas ver el cielo, no puedes ver ni el suelo. Ni las pistas de aterrizaje de los aviones avientan la luz al cenit, hasta esas las dirigen al corredor de aproximación, nada más para que veamos lo ineficiente. Es un error de los ingenieros. Sí, de los arquitectos. Vaya, y es algo que ellos lo saben, los arquitectos tienen una materia de diseño de iluminación, solamente que vaya, tiene que darse a conocer, darse a conocer para que el cliente también lo pida así. Por ejemplo, en el centro tú ves unos letreros románticos que dice cielito lindo y así como para la foto así medio instagramer, pero como de 500 watts. Entonces, yo me imagino al pobre fotógrafo tratando de enfocar y de calibrar esa imagen con los 500 watts. Y entonces tú no sales bien prieto porque tiene la luz atrás bien brillante cuando se puede ver con que sean 40 watts. O sea, eso es cuestión turística, ¿no? Lo que hay que hacer es que se dé a conocer. Ahora, bueno, es evidente que eso nos estorba. Para conocer los astros que brillan en la noche, ¿participas en alguna sociedad? Sí, por supuesto. Mira, aunque soy divulgador por parte del diplomado de la UNAM, soy parte de varias asociaciones astronómicas. Ya formé parte de la de Hidalgo. También estoy aquí en la Sociedad Astronómica Queretana. Y en cuestión de dar tours, de llevar a la gente, yo tengo mi agencia para que la gente vaya y vea a las estrellas y se dé cuenta de lo que está perdiéndose. ¿Por qué? Porque las estrellas son un patrimonio natural. O sea, los principales catálogos de estrellas del mundo se hicieron en los centros de las ciudades. Simplemente no había luz parásita. Sí tenían sus velitas y prendían los faroles que iluminaban solo la zona donde había que alumbrar. Pero eso es un patrimonio natural que nosotros en Astronite, que se llama la agencia, llevamos a la gente, llevamos grupos y les decimos, mira, este cielo siempre ha estado aquí. Solamente que no se diseñaron bien la iluminación y volteas hacia acá y mira, esto es una ciudad. Y entonces el resplandor les quita la proporción del cielo que corresponda. Entonces, eso es parte de la divulgación, llevar a la gente a conocer. Hay una agencia donde participas tú que, bueno, hay que sacarlos de la ciudad a los interesados. Por supuesto, aquí no hay que ser, como se dice, extremistas. Los planetas se pueden ver con un buen telescopio desde la ciudad. Se pierden algunos detalles, pero sí se puede ver. La luna no tiene ningún problema. La luna se puede ver incluso también para ver objetos de cielo profundo. Nosotros corremos de la luna, de la luna llena. ¿Por qué? Porque queremos que no haya luna para que se vean los objetos difusos. Entonces, en particular, también soy miembro de la Asociación Internacional de los Cielos Oscuros. La International Dark Sky Association. Y te agradezco el espacio porque vengo a invitar a la gente a que asista a la Semana Internacional de los Cielos Oscuros, que es la última semana de abril. Y que también se hace alineado al Día Mundial de la Tierra. Es el día en el que se apagan todas las luces, que también es a finales de abril. Bueno, pues la International Dark Sky Association se toma toda la semana y nos reparten alrededor de todo el globo que hagamos eventos. Entonces, nosotros vamos a hacer una observación, como todas las que hacemos, pero está en honor a la Semana Internacional de los Cielos Oscuros. De los Cielos Oscuros. Entonces, hay que nos busquen en Astronite para que nos registremos. Por cuestión de aforo, tenemos que tener registro y, bueno, estar acotada. Astronite. Sí, Astronite. Nite. Nite. Astronite MX en Facebook. Oye, Juan Carlos, ¿y hay que salir muy lejos? No, nosotros los hacemos en La Joya La Barreta. Ahora, precisamente La Joya La Barreta es un sitio muy didáctico. Está, no sé si lo ubicé rumbo a Santa Rosa Jaurí. En La Monja. En La Monja, subiendo, exactamente. Es un sitio muy didáctico porque, como está cerca de la ciudad, se puede ver algo que nos pide la International Dark Sky Association, es que le mostremos fotografías de cómo el glare, el resplandor, tapa una parte del cielo y la otra parte no. ¿Para qué? Para que hagamos esta explicación que les hacemos. Que es, miren, esto es su cielo y esto es contaminación. Contaminación que ustedes, como contribuyentes, están pagando porque esa energía que va para arriba no es de gratis. Esa energía, o sea, si fuera totalmente apantallada, sería toda la eficiencia hacia el transeúnte. Pero eso que se va al cielo, lo estás pagando y lo está pagando la naturaleza con los recursos con los que se genera esa electricidad, que en el caso de México, pues es ciclo combinado. Yo creo que hay plantitas que ni las dejamos hacer sus funciones nocturnas. Plantitas, luego insectos polinizadores. Una de las principales investigadoras del mundo en luz polarizada, que es parte de la contaminación lumínica, está en Aguascalientes, que es la doctora Jiménez, y está en el CIATEC, en un instituto de investigaciones de Aguascalientes, y ellos dominan la luz polarizada. O sea, han hecho pruebas en las que le ponen luz cálida sobre los puentes de los ríos y le ponen luz que los llame, que llame a los insectos, que es la luz blanca, y la ponen debajo en el agua para que el insecto sea llamado a esa luz que está debajo y ahí se pueda desovar. Porque como están poniendo huevecillos las abejas, las libélulas, los insectos polinizadores, los están poniendo en los arroyos vehiculares o en las manchas de gasolina o de aceite, ahí no se logran. Y entonces las metapoblaciones empiezan a extinguirse. Vaya, vaya. Es un tema muy amplio la contaminación lumínica y muchos rubros que tienen involucrados. Y de salud ni se diga, pero bueno, no soy médico. Ahora, te llaman por teléfono, organizas excursiones a La Joya Lavarreta y ahí, ¿qué hacen? ¿Y a qué hora se hace eso? Bueno, obviamente es en cuanto está el ocaso. Salimos de un punto céntrico, dependiendo de dónde va la gente, acordamos un punto céntrico y nos dirigimos a La Joya Lavarreta o allá nos vemos, los que llevan su propio auto, ahí nos vemos en La Joya Lavarreta y en cuanto caiga el ocaso, les empezamos a mostrar cómo se arma el telescopio, porque como son observaciones de cielo profundo, pues llevamos nuestro arsenal, telescopios y binoculares, láser para apuntar a las constelaciones y enseñarles a las personas que todo eso que les estamos enseñando lo han enseñado durante generaciones de padres a hijos, de deidades, o sea, todos los sacerdotes y las personas cultas de las civilizaciones antiguas eran un conocimiento que ellos tenían. Trazar sus historias, sus mitologías, entender su, incluso explicar su procedencia mitológicamente, lo escribían en el cielo, en estrellas. Entonces nosotros les decimos, miren, nosotros hemos heredado la cultura occidental y estas son las constelaciones, este es el Zodiaco, así nacen los planetas, así se ven los planetas, así salen, así se cruzan, por lo tanto así se dan los eclipses y entonces les enseñamos a orientarse lo que durante milenios los antiguos sabían, orientarse por las estrellas. Y ya luego ponemos los telescopios y les mostramos pues primero como ejemplos de cómo van creciendo las estrellas, porque se ven nebulosas donde nacen estrellas, se ven cúmulos abiertos donde son estrellas jóvenes que van creciendo, les ponemos cúmulos globulares que son como asilos de ancianos para estrellas porque son muy antiguas y las galaxias que ya son ciudades enteras de todo esto que acabo de decir, todo junto en galaxias, pero les mostramos galaxias ajenas porque pues ahí se ve nuestra Vía Láctea, pero... ¿Sí se ve? Sí, claro, sobre todo en verano que es el centro, el centro de la Vía Láctea y si tiene a un lado el resplandor de la ciudad, pero pues así nos tocó. Obviamente si nos vamos a la Sierra Gorda mucho mejor cielo, pero bueno, nosotros que somos de carácter de divulgación de contaminación lumínica, pues queremos mostrarles el efecto. Si estás en la Sierra Gorda, ¿cuál contaminación? Pues ahí está, el cielo perfecto. ¡Ay, precioso! Y me imagino que hay también meses mejores, no solo el ciclo lunar, que si vaya... Sí, tenemos que huir de la luna llena, exacto. Sí, huir de la luna llena y de los nublados, ¿no? Me imagino que abril, que todavía no llueve, está bien. Exactamente. Luego octubre, noviembre, no sé. Exactamente. Otoño e invierno es la temporada de observación. Puede salir en cualquier momento totalmente aleatorio y va a haber buen cielo, sobre todo Querétaro, que es seco. Obviamente hay ciudades costeras, en la selva. Ahí, aunque sea enero, febrero, está nublado, ¿no? Pero Querétaro es un sitio que se presta mucho para una actividad. Esta actividad se llama astroturismo, ¿no? O sea, que la gente se da la probadita. No es lo mismo como las sociedades astronómicas en las que uno se desarrolla técnicamente. Hay gente que tiene la curiosidad y dar sus primeros pasos o asesoría sobre equipo. O se compra un telescopio o se compra y no sabe usarlo. Ajá. Y a veces hasta se quedan en los clósetes, los telescopios. O se queda ahí de percheros o hay unos telescopios bien bonitos. Tenía un compa que tenía un telescopio del siglo XIX. Entonces, lo tenía de adorno, no sabía usarlo. Pero estaba de latón, cromado. Entonces, quedan de adorno. Pero cuando realmente quieres aprender, lo mejor es primero una sesión, una aventura, una experiencia con alguien que sepa, con nosotros, astroturismo. Y si de verdad te quieres clavar, ahora sí, te haces socio de una sociedad astronómica y bueno, estás a expensas de sus tiempos, de sus programas, de sus capacidades. Pero el astroturismo estamos a la orden. Esa es la diferencia. Entonces, efectivamente, en otoño e invierno, prácticamente cualquier día que salgamos mientras no haya luna, ya puedes ver cielo profundo. Y en verano, sobre todo, estamos a expensas del clima. Aún así, programamos una salida al mes y si estamos monitoreando, si hay algún riesgo, les decimos, oye, probabilidad del más de 40% de nubes es mejor, mejor a la próxima. A la próxima, nada más, te vas a mojar. te vas a mojar. Oye, y dime, una noche de luna nueva y sin nublados y ahí, pues digamos en la Jueva de la Barreta para no ir más lejos, vamos contigo, ¿qué vamos a ver? Mira, dependiendo de la efeméride, o sea, de qué se puede ver en ese momento. Vamos a poner el ejemplo de esta época, en la última observación. Ahorita los planetas están en la mañana y como en el astroturismo no se trata de desmañar a la gente. se ve ahorita. Eso es en la madrugada. Exactamente, entonces, los planetas en esta época va a ser hasta fin de año que veamos planetas. Vimos a Mercurio en enero porque Mercurio se mueve muy rápido, se mueve cada 88 días hasta en el mismo punto. Entonces, dejando planetas en este momento a un lado, que los planetas tienen también su deleite porque Saturno con su anillo, Júpiter con sus lunitas. Con un telescopio económico se ven los anillos. Por supuesto, sí, hasta con una alegría, hasta con binoculares. Sí, 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 los Saturno, Saturno particularmente es muy llamativo porque es más anillo que planeta, por lo tanto, aunque tuvieras un telescopio como el de Galileo, el de Galileo, un telescopio de 26 aumentos y una aberración terrible y parecía, él creía, lo describió como un planeta con orejas porque solo veía el ovalito y a Júpiter le vio hasta sus lunitas. Entonces, los planetas tienen mucho que decir, ¿no? En el caso de cielo profundo, que es lo que vemos en esta época, ¿por qué? Porque los planetas ya se nos fueron a la mañana. Empezamos por los objetos más fáciles, les damos a la gente binoculares y les mostramos las pléyades, ¿no? Que las pléyades son del catálogo M45, pero esas se ven a simple vista hasta cuando 10 de noche y dicen, bueno, ¿y ese grupito que está ahí? O sea, lo primero que nos preguntan es que empiezan a ver y dicen, oye, ¿qué es eso? ¿Qué está ahí? Como un cometa o como un grupito y les damos binoculares y ven que son un montón de puntitos, es un cúmulo abierto, ¿verdad? Después nos, ese por brillante porque luego, luego nos preguntan qué es, Pero ahora sí, el Turing empieza nebulosa es un montón de gas y polvo por el que las estrellas como se están acretando, o sea, se están naciendo ahí, tú puedes ver unas estrellas bebés que se llaman trapecio con suficiente potencia. Con binoculares se ve la manchita muy bien, pero con un telescopio de suficiente potencia se disuelve o se resuelve esos cuatro puntitos en forma de trapecio y esas son estrellas recién nacidas. Y así vamos objeto por objeto, después nos vamos a cúmulos abiertos, nos vamos a galaxias, ahorita se ve cúmulos globulares que son una joya los cúmulos globulares, entonces hay mucho que ver. Y cuando hay luna, cuarto menguante o creciente, también se ve. Sí, sobre todo. La luna también es digna de admirarse. Muchísimo, muchísimo. De la selenología te puedes pasar toda la noche, ¿no? Nosotros, como he dicho, buscamos que sea solo la uñita para que se alcance a ver cómo es creciente, se alcanza a ver del lado del mar de las crías. O sea, el conejo de la luna se ve en luna llena. Entonces, como nosotros buscamos que solo sea una uñita, porque se ven bien padres los cráteres así con la iluminación vista tangencialmente. Y cuando está, es mucha luz para un telescopio, ¿verdad? La luna no está llena. Sí, no, cuando es luna llena le tienes que poner filtro porque, o sea, si estás en la noche quedas charroleado y entonces ahí te estás media hora con el ojo así. Y ya no ves ni estrellas ni nada. La luna sí se recomienda desde ciudad o con una luz a un lado para que estés con el ojo extendido o filtros, ¿verdad? Pero dejando ahorita de lado la luna llena, los crecientes con dos o tres días de edad se ven los cráteres así con la luz tangencial, o sea, las montañas bien proyectadas, bien largas, entonces parece una bola de unicel, dicen los niños que se asoman. Los niños nos dicen es como una bola de unicel rota. Exactamente, tatuaca carisa y se ve un mar o dos dependiendo de cuántos días de edad tenga. Si solo tiene dos o tres días de edad se ve el mar de las crisis que es un lunarcito que tiene suelto el conejito en la cara. Lo tiene suelto, entonces esa manchita que son restos de la formación de la luna porque hubo una época hace 200 millones de años en las que le bombardearon a la luna muchos asteroides y entonces brotó mucha lava y se formaron ese conejo. Entonces la luna hay mucho que decir también. Pues Juan Carlos, aquí ya nos carrerean. te voy a decir, eres portador de una práctica ancestral, ver las estrellas y observar sus cambios, cómo se mueven. Le dio sabiduría al hombre y le dio poesía. Y les voy a decir una experiencia, si tienen niños, niños así de como de primaria o un poco más chicos y nunca han tenido la experiencia de ver las estrellas en un cielo oscuro, llévenlos porque los niños se sorprenden. A mí me pasó y no tan lejos, en Amialco, lejos del centro, pero sí hay contaminación lumínica. Y mis nietos, uno o dos decían, ¿qué es eso? ¿Qué son esos puntitos? Pues son estrellas, pero son muchos. No tienen esa experiencia en toda su vida y hay que proporcionárselas. Entonces, Astronite. Astronite en Facebook y Instagram, Twitter en todos lados. disfruten. Muchas gracias, Juan Carlos. Para servirles, gracias por el espacio. Te agradezco tu afición, tu trabajo, tu hobby y tu asistencia. Gracias. Y a todos ustedes también hasta la próxima misma hora, mismo canal. Gracias. 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 Gracias.